Bueno mis amigos, estamos casi en la recta final, pero Maldeli tiene unos datos interesantes sobre las papeletas en blanco que no discutimos. Definitivamente, no nos dio tiempo de discutir el asunto del plebiscito, eso amerita otro programa, ¿verdad? Pero ya hay muchos análisis corriendo, sobre todo en las redes sociales con relación a los resultados del plebiscito, a pesar de que la estadidad tiene la mayor cantidad de los votos, hay un dato bien importante, y es que la cantidad de papeletas en blanco suma casi a medio millón, son 468 mil papeletas en blanco. Y si sumamos esas papeletas en blanco con lo que obtuvo el Estado Libre Asociado, que es un 33.31, y la independencia supera en votos a la estadidad, por eso es que no es tan fácil analizar e interpretar ese resultado, también cómo vamos a armonizar los resultados de la primera pregunta, porque hubo más personas que contestaron la segunda que la primera. ¿Cómo vamos a emparejar esos resultados y ese análisis con relación a lo que la gente quiere? Eso es algo que el que lo montó tiene que explicarlo ahora. Al ganar el sí, las personas no están contentas con el estatus actual, sin embargo, si analizamos este asunto de las papeletas en blanco, quiere decir que quizás no necesariamente es la estadidad a la fórmula que preferirían en este momento. Yo coincido con Alex, le toca a la persona que lo creó explicarlo, pero no aquí en Puerto Rico, tiene que explicarlo al otro lado, que es un poquito más complicado. Para poder explicar, estamos media hora del programa más, Mardeli. Quizás una hora. Tienes que explicarlo y en inglés. Pero fíjate, interesante, porque estamos hablando de medio millón de personas que cogieron la papeleta y la... Depósito, si está en blanco. Increíble. Toda la gente que quizás no sabía, no dominaba el tema, no conocía el proceso. Siempre se dijo que era un proceso como estaba diseñado, se aprestaba para la confusión. Así que ahí vemos los resultados. Bueno, Mardeli, ha sido un privilegio trabajar contigo. Sí, pero bien. La verdad es que lo pasas muy bien. Esperamos que se repita. Seguro, como siempre, hermano. Bien, siempre a la orden. Un placer. Alex, gracias. Como siempre, seguimos hablando. Bueno, mis amigos, gracias por su sintonía. Espero que la hayan disfrutado de esta programación que hemos preparado por usted. Mañana seguimos aquí jugando pelotadura y los amigos allá en Sistema TV, ¿verdad? Por supuesto. Sistema TV informa. Buenas noches. Que disfruten la noche. Buenas noches. Que descanse. Buenas noches.